No sé ustedes, pero para mí hay algunos sonidos que evocan la niñez y me transportan automáticamente a esa hermosa época en la que éramos tan felices, iniciándonos en el universo de la lectura y de la ciencia. Pero bueno, olvidándonos un momento del mundo del conocimiento, de lo que quería hablarles era de otra cosa, de los sonidos que nos transportan a la infancia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Chirrido de la Rueda del Parque cuando dábamos vueltas y vueltas y más vueltas y más vueltas y más vueltas? Y que su merced se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba y yo limpiaba y limpiaba y limpiaba más. ¡Ay, abuela! ¿Cómo inventa? Bueno, ¿se acuerdan del sonido del marcado de teléfono cuando entrábamos a internet por allá en los inicios del siglo XXI? ¡Ay, cómo olvidarlo! ¡Y cómo olvidar esas cuentas astronómicas que me tocaba pagar porque el jovencito se la pasaba viendo videos en el YouTube! ¡Chico! ¡Pero el sonido que me hace más feliz es el Tiruriru del Carrito de los Helados! ¡Tiruriru, tiruriru, tiruriru, tiruriru! ¡Ay, sí! ¡Como el del pueblito que estuvimos visitando hace unos años! ¿Se acuerda, mijito? ¡Ay, sí, adorada abuela! ¡Cómo olvidar ese pueblito paramuno que estaba como a 3.500 metros sobre el nivel del mar! ¡Ah! ¡Era pleno mediodía! ¡El sol reinaba en el cielo y hacía un calor infernal! ¡Cuando de pronto lo volví a escuchar! ¡Sí, ese sonido refrescante y melodioso! ¡Como un cantar de los ángeles que venía del firmamento! ¡Tiruriru, tiruriru, tiruriru! ¡Nada más escucharlo hizo que se me escurrieran las babas soñando con una deliciosa paleta de coco! ¡Y sin pensarlo dos veces me lancé a correr detrás de ese sonido maravilloso! ¡Tiruriru, tiruriru, tiruriru! ¡Ví el carrito de helados a lo lejos! ¡Pero por más que me esforcé! ¡Por más que me esforcé! ¡Ay, sí, mijito! ¡Por más que se esforzó, nunca alcanzó el carrito! ¡Pues sí, abuela! ¡Pero eso es culpa de mis ancestros, que no me transmitieron genes de velocista! ¡Ay, mijito! ¡Cómo inventa! ¡Si yo creo que eso fue por la altura! ¡Pero si yo apenas mido 1.85! ¡Ay, usted no mide todo eso! ¡No sea mentiroso, jovencito! Además, yo estoy hablando desde la altura sobre el nivel del mar del pueblito ese ¡Ay, espera, abuelita! ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Qué? Yo no oigo nada ¡Tiruriru! 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 ¡Tirur Pero, en fin, mientras anda dando vueltas por ahí, yo voy a aprovechar para preguntarle a la muchachita esta ¿Cómo es que se llama? Comienza por Ere, por Ere, por Ere Ere, Erika, Erika A ver, vamos a llamarla Hola, abuela, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, mijita? Ay, usted que sí sabe de medicina y de deporte y de todas esas cosas Cuénteme, ¿por qué mi nietico yongarismo no pudo alcanzar el carrito de los helados cuando estuvimos allá en el pueblito ese a 3,700 metros sobre el nivel del mar? Abuela, estaban demasiado altos Y es que en la medida en que estemos más altos sobre el nivel del mar, la presión del oxígeno disminuye Y a esto se le llama hipoxia y a mayor altura mayor hipoxia Eso quiere decir que va a haber menos oxígeno para respirar Menos oxígeno entrará a nuestro cuerpo y estará circulante Y es que este es el combustible primordial para producir energía Es decir, que si nos falta oxígeno se va a disminuir nuestra capacidad de realizar cualquier actividad física Yo sí decía que eso de la altura tenía que ser muy importante Pero tengo una duda, mijitica Es que los niños son muy activos y no importa dónde estén Si en la playa, en el páramo, en la selva, eso les da igual Tienes toda la razón abuela, pero hay que considerar ciertas cosas Hay muchos estudios que ya han demostrado que la hipoxia tiene unos efectos muy importantes para los adultos Especialmente cuando hablamos de entrenamiento físico Porque va a mejorar la capacidad de transportar ese oxígeno en la sangre Y por tanto de producir mayor cantidad de energía y tener mayor rendimiento Pero en los niños es diferente O sea, en los niños ya no es una cuestión de que la hipoxia pueda mejorar algunas cosas Sino que está más relacionado con el desarrollo Porque los niños están cambiando Cuando llegan a la pubertad van a ver unas condiciones hormonales Que hacen que esto sea diferente y no como normalmente pasa en los adultos Pero, mijita, ¿ustedes cómo hicieron para averiguar todo eso? ¿Fue a puro ojo o cómo? No, abuela, ojalá hubiera sido así Fueron cinco años dedicados a estudiar esto Tuvimos que coger una población de casi 500 niños acá en Bogotá En diferentes alturas, porque tocaba mirar las alturas Entonces cogimos una población en moderada altitud Es decir, acá en Bogotá y sus alrededores por encima de los 2.000 metros Y otra población por debajo de los 1.000 metros Por allá en Tuluá, en Buga y sus cercanías que están por debajo de los 1.000 metros Esta población eran deportistas que entrenaban ciclismo Que entrenaban patinaje, que entrenaban atletismo, deportes de resistencia Y otros eran no entrenados Y también tenían edades entre los 9 y los 18 años niñas y niños Entonces, ahí abuela lo que estábamos haciendo era mirar Si habían diferencias por vivir en diferentes alturas Si habían diferencias por entrenar Y si habían diferencias entre ser hombres y mujeres Sobre esas variables tan bonitas que medimos Que fue la hemoglobina Que es la que transporta el oxígeno en la sangre Y la que va a determinar en gran parte Esa producción de energía para podernos mover Y hacer deporte Ay, me hizo acordar cuando yo venía aquí a Bogotá Con mi difunto esposo A él le daba la taquicardia y todo eso Y yo, como si nada Ay, abuela, claro Todo tiene una explicación en este tema Y es que los hombres Una de las hallazgos de nuestro estudio Esas importantes diferencias que hay Entre hombres y mujeres Cuando somos pequeños Cuando estamos antes de la pubertad El comportamiento de esta masa de hemoglobina Que transporta oxígeno Es igual entre hombres y mujeres Pero una vez llega la adolescencia Los hombres comienzan a producir testosterona A diferencia de nosotras las mujeres Que lo producimos muy poquita Y esto hace que ellos aumenten Toda esa cantidad de hemoglobina Y puedan tener mayor rendimiento En deportes de resistencia Entonces eso dirían No, pues las mujeres nos quedamos Qué mal No, tranquilos que todo tiene Su ley de compensación Entonces lo que pasa en las mujeres Es que tenemos unas hormonas Que nos ayudan a respirar Eso se llama a ventilar mejor Y algo muy importante Cuando uno va a la hipoxia Es que la primera respuesta a la hipoxia Es ventilar mucho Para poder suplir Esa deficiencia de oxígeno que hay Y en eso las mujeres Somos muy buenas, abuela Entonces cuando las mujeres Somos sometidas A estados de hipoxia Podemos responder aún mejor Que los mismos hombres A pesar de que ellos Sí tengan una mayor cantidad O puedan desarrollar Una mayor cantidad de hemoglobina Que nosotras Pero entonces No es que los hombres Sean mejores que las mujeres Ni las mujeres que los hombres Ni al revés, ¿no? Nunca No es que sean mejores Somos diferentes Ellos tienen algunas adaptaciones fisiológicas Que los hacen de pronto mejores En los deportes de resistencia Con respecto a nosotras Pero nosotras también Tenemos nuestras adaptaciones Que nos hacen diferentes O mejores Para responder A otras actividades deportivas, abuela Ay, mijita Qué pena con usted Pero es que ya volvió El muchacho ese Yongarismo Chao, mijo Chao, abuela Nos vemos luego Chaos ¿Qué hubo, papito? ¿Cómo le fue? ¿Se alcanzó el tiruriru Del carrito de los helados? Ay, abuela No pregunte, ¿sí? No pregunte Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación 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 Proyecto cultural, científico y colectivo de nación